Se registró un aparatoso accidente que dejó como sal de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales en el municipio de San Matías de la Lancaleca, perteneciente al estado de Puebla. El hecho ocurrió durante la mañana de este martes cuando un tractocamión chocó contra la parte trasera de un trailer sobre el kilómetro 79 a la altura de la comunidad de Palmillas. A pesar del aparatoso incidente, el chofer del tractocamión resultó con lesiones menores. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y personal de caminos y puentes federales para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Ocurrió una volcadura en el puente conocido como Cantarranas en el municipio de Atlixco, Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista se quedó dormido. Esto provocó que perdiera el control de la unidad, se impactara contra el muro de contención y terminara por volcar elementos de vialidad que cerraron el paso en la carretera federal Atlixco y Zúcar de Matamoros, mientras se realizaron las maniobras necesarias para el retiro del auto. Cabe mencionar que el conductor resultó con lesiones menores. Carlos Alberto, de 48 años de edad, falleció en la vía pública en la 46 Norte, en la colonia Bosques de Santanita, al norte de la ciudad de Puebla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio acudieron al reporte y resguardaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado. Familiares del hombre llegaron a la zona para identificar el cadáver. Aseguraron que Carlos Alberto consumía estupefacientes y días antes de su muerte lo vieron bajo los influjos de alguna sustancia. Indicaron que aunque tenía familia, vivía la mayor parte del tiempo en la calle. Un hombre fue atacado con un arma punzocortante en la calle 18 de marzo en el municipio de Tehuacán, Puebla. Fue luego de un reporte hecho del 911 que paramédicos de Cruz Roja llegaron al punto para brindar los primeros auxilios a la víctima. Al llegar confirmaron que el hombre tenía lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Sin embargo, la persona no quiso aceptar la atención médica. Cabe mencionar que esta persona habría participado en una riña y se encontraba bajo los influjos del alcohol. Víctor Ordóñez, Noti 13.